Muy buenas tardes, vamos a pasar a la audiencia sobre situación general de derechos humanos en Cuba que han solicitado el directorio democrático cubano y el grupo de apoyo de opositores en Cuba Zona Norte. Les voy a pedir que se presenten ustedes mismas en su momento. Me acompañan la comisionada y expresidenta Tracy Robinson, quien es también relatora sobre derechos de las mujeres y derechos de las personas LGTBI y la comisionada Rosa María Ortiz, que es relatora sobre niñez. Mi nombre es Felipe González y soy relator sobre Cuba en la CIDH. Les voy a dar la palabra entonces a ustedes para que después tengamos un intercambio con la comisión. Por favor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad ante esta comisión. Mi nombre es Yaniseth Rivero, soy secretaria nacional adjunta del directorio democrático cubano. Junto a mí, Sara Marta Fonseca Quevedo, defensora de derechos humanos en Cuba del Partido Proderechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrés Zajarov, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo y las Damas de Blanco. Ella es una reconocida líder de la oposición, quien recientemente tuvo que pedir refugio político en los Estados Unidos. Va a brindar su testimonio esta tarde. También me acompaña mi compañero John Suárez, quien es secretario de Relaciones Internacionales del directorio democrático cubano. Quisiéramos empezar esta presentación sobre la situación actual de los derechos humanos en Cuba con el testimonio de dos defensores de derechos humanos que en noviembre del año 2013 brindaron testimonio aquí ante esta comisión. Se trata de Iris Tamara Pérez Aguilera, quien es la líder del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks en Cuba y su esposo, el también líder opositor, Jorge Luis García Pérez Antunes, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Ambos, al regresar a Cuba, recibieron fuertes represalias por sus declaraciones, no solamente aquí ante esta comisión, sino por su activismo internacional en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Entonces, vamos a pasar al testimonio de Iris Tamara Pérez Aguilera. Mi nombre es Iris Tamara Pérez Aguilera, activista del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks. El pasado 5 de febrero del 2014, en mi vivienda, en la calle Séptima del Sur, el número 5, entrepasado Martín I del Este, fue vandalizado por parte de la policía política en horas de la mañana. Yo no me encontraba en mi vivienda, me encontraba, trataba de llegar hasta una actividad hacia Pedro Betancur, cuando me informaron que mi casa había sido vandalizada. Ese 5, cuando traté de exigirle el régimen castrista que me dijera donde mi esposo se encontraba detenido, fui víctima de una golpiza por parte de Julián Montegudo Reina y Erick Francis Aquino Yeda, que al montarme a la patrulla 265, uno de los oficiales que iban dentro de esa patrulla me llevó a la boca un paño embarrado de petróleo con grasa y me tocó mi parte. Fui llevada a mi instrucción policial, allí fue víctima de otra golpiza. Fui liberada días después. Después mi casa fue vandalizada nuevamente el 11 de febrero del mismo año, donde se llevaron todas nuestras pertenencias, no solo las cosas de la oposición, sino todas mis cosas, cosas de cocina, cosas interiores, mías de interior, de mi esposo y de mi hijo. Nuevamente después fue vandalizada mi casa el 14 de febrero del mismo año, el 15. Volvieron a hacer lo mismo, de llevarse todo lo poquito que en mi casa había. Mi esposo fue amenazado de ser desaparecido, como ellos casi siempre te dicen en todos los arrestos, te vamos a desaparecer, ya estamos cansados de tenerle que permitir a ustedes que sigan alterando el orden. Nuevamente después, el día 15 de febrero, fue otra nueva pesadilla, donde nos sacaron en horas de la madrugada de la casa, nos encontramos durmiendo en paños menores. Fumos llevados nuevamente a la unidad de la policía. Allí a mí me posaron a los pies para despojarme de mi ropa. Luego me dejaron tirada hasta que llegaron dos oficiales y me llevaron nuevamente para la celda 16 para la intrusión policial de ahí de Santa Clara, después de estar golpeada y con mi ropa despojada. El día 11 nuevamente, pero de junio del 2014, fue nuevamente vandalizada mi casa, en horas de la madrugada también, donde rompieron la puerta, ya por tercera vez, rompieron la puerta y vuelvo. En horas tempranas de la mañana, después de sentir un ruido sondelcedor, siento en mi cama, cuando aún dormía, las frías esposas, y que me conducen a la unidad de instrucción, donde vuelvan a decirme lo mismo, que mientras, a las palabras textuales de la oficial, mientras Antunes continúes propiciando la distribución de propaganda subversiva contra el régimen, mientras continúes llevando la información a la población, te vamos a pasar por arriba. Esas fueron las palabras textuales. Dos días después, disculpe, porque hubo dos arrestos seguidos. En ese mismo arresto, cuando llego a instrucción, hubo dos arrestos que prácticamente fueron liberándome hoy y volviéndome a arrestar en horas de la noche. Cuando llego a instrucción, me llevan de una manera extremadamente violenta, sin necesidad alguna de aplicarme esposa ni irme golpeando por el camino. Me introducen en la celda. Y como vean, al primer interrogatorio me veo rodeado de varios especímenes de la represión, entre ellos el mismo instructor, que me dice las palabras que le dije anteriormente. Y además Antunes sabe que estás involucrado en actividades peligrosas con elementos como a Manuel Arzugaray y otros tantos que tú sabes, de los que tú has recibido orientación y no sé qué cosa. Nada. Yo le dije, incluso le dije, ¿ustedes conocen a Manuel Arzugaray? Yo no. Quizás si usted lo conozca va a pensar diferente. Bueno, empieza una discusión. Me reduzcan la obediencia. Siento un golpe por detrás. Me pretenden que yo me coloque las manos detrás. Me empiezan a aplicar una llave de inmovilización. Termina aquello. Al rato mandan a buscar a alguien que está afuera. Alguien que está afuera. Cuando entra, me siento que me aprietan. Me comienzo a gritar con signos antiguos mentales. Me llevan para un soleador. Allí en el soleador es una celda. Es una celda normal, pero en el techo. En vez de tener el techo normal, los que tienen son rejas para que penetre el sol. Y allí, cuando vuelvo en sí, noto unas primeras cosas. Noto que estoy rodeado por los mismos militares. Vi algún susto en sus caras. Pero había un militar, un militar o un médico, entiendes, entre comillas, que me suministraba, me suministraba una, supuestamente, quizás una destroza para que reviviera. Yo no puedo asegurar si me inyectaron algún veneno. Yo no quiero asegurar si me inyectaron alguna susto. En Cuba, desde los anuncios de normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la dictadura de Castro, ocurridos el 17 de diciembre de 2014. Gracias, señor presidente. Esto para no mencionar que los niveles de violencia contra los activistas y las detenciones arbitrarias durante los 18 meses de negociaciones secretas que precedieron al anuncio entre el régimen de Castro y el gobierno de Obama crecieron exponencialmente. La lista, dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos a principios de enero de 2015, de 53 prisioneros políticos liberados, muestra la falta de voluntad política real del general Raúl Castro para mostrar cambios en el tema de derechos humanos durante las negociaciones secretas con Estados Unidos. De los 53 prisioneros, el 50% fueron excarcelados entre abril y octubre del año 2014. Meses antes del anuncio y en algunos casos, como los de Marcelino Abreu Bonora y Vladimir Morera Bacallao, fueron liberados después de realizar sendas huelgas de hambre. O en el caso de Sonia Garro Alfonso, su esposo Ramón Muñoz y Eugenio Hernández, quienes permanecieron en prisión sin juicio desde marzo del 2012 hasta diciembre de 2014, fueron excarcelados gracias a una fuerte campaña interna e internacional por su libertad, la cual no tuvo nada que ver con las negociaciones entre la administración de Barack Obama y el régimen de La Habana. Casos como los de Juliette Michelena Díaz, liberada el 7 de abril de 2014, o Eider Frometa Allen, también excarcelado en abril de 2014, después de cumplir ambos sus injustas condenas, han sido incluidos en esta lista como supuestos resultados de dichas negociaciones. De acuerdo al Centro de Información Hablemos Press, durante el 2014, se documentaron 8.519 arrestos arbitrarios en Cuba, lo que significa un aumento del 1.49% en comparación con el año 2013, cuando se documentaron 5.718 detenciones arbitrarias. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, en su reporte anual sobre Cuba de este año 2015, alertó y abrió cita. Hemos estado recibiendo informes increíblemente preocupantes sobre el aumento de las agresiones y detenciones de corta duración de disidentes durante el 2004, lo cual ha continuado en las semanas recientes. Las excarcelaciones no serán más que una cortina de humo si no están acompañadas por la creación del espacio para la libre y pacífica expresión de todas las opiniones y otras libertades en Cuba, cierro la cita. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó 178 detenciones arbitrarias por motivos políticos en enero del 2015 y 492 detenciones en febrero del 2015 en sus reportes mensuales. Reportes de activistas de derechos humanos dentro de Cuba indicaron que en el curso de marzo de 2015, cientos de arrestos arbitrarios fueron realizados por las Fuerzas de la Seguridad del Estado entre el 1 de marzo y el 16 de marzo del 2015. El 1 de marzo de 2015, 13 miembros de las Damas de Blanco fueron golpeadas y detenidas arbitrariamente y más tarde, durante este mes, el 15 de marzo de 2015, la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, reportó 101 arrestos de sus activistas en Santiago de Cuba. Esto es sin mencionar las amenazas con ser llevados a prisión como forma de venganza por parte del régimen contra los hijos de activistas de derechos humanos. En este informe que estamos presentando hay un adjunto que muestra documentación de todos estos casos. Al menos cuatro activistas fueron llevados a juicio durante este periodo y otros están esperando juicio. El 19 de diciembre de 2014, el activista Ciro Alexis Casanova Pérez fue juzgado y sentenciado a cuatro años de prisión. Daniel Moreno de la Peña fue juzgado el 6 de enero del 2015 y sentenciado a ocho meses de prisión. El 15 de enero del 2015 se realizó el juicio de Ibarz González Mirabal. Se encuentra bajo arresto domiciliario. El 28 de enero, en La Habana, el rapero Michael Oscovo, también conocido como el decano, fue sentenciado a un año de prisión bajo el cargo de peligrosidad social predelictiva. El 9 de enero del 2014, el activista invidente que también prestó declaración ante esta comisión, Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y de los Círculos Democráticos Municipalistas, denunció vía telefónica que fue salvajemente golpeado por agentes del régimen castrista junto a su esposa Tania Maceda y los activistas Junior Ortega Rivero, Daniel Camacho Marchena, Daniel Martínez, Alberto Plas Risco, Quintana Zarría, junto a otros tres activistas. Todos fueron golpeados y arrastrados para impedir que repartieran el boletín independiente La Voz Avileña. González Leiva denunció que en la primera unidad de la policía, a Tania Maceda Guerra, un policía le alaba los pelos y le mordió las manos. A Juan Carlos, por protestar por esto, otro policía le dio una salvaje golpiza haciéndole perder el conocimiento con una llave de extrangulación. El 5 de febrero, en horas de la mañana, el defensor de derechos humanos y exprisionero político Antunes fue arrestado violentamente. De acuerdo a los informes, la vivienda de Antunes fue pintada de azul por agentes de la policía política para borrar carteles antigubernamentales que tenía escritos en la fachada. Iris Pérez Aguilera, líder del movimiento de derechos civiles Rosa Parks y esposa de Antunes, quien se encontraba viajando a Zamatanza, fue arrestada en aguada de pasajeros cuando, al saber los hechos, se presentó en la sede de seguridad del Estado para indagar sobre el paradero de su esposo. Fueron mantenidos ambos en detención arbitraria durante cinco horas. Los días 11, 13 y 15 de febrero del 2014, la vivienda de Antunes e Iris es nuevamente allanada en tres ocasiones. En cada ocasión, ambos activistas de derechos humanos fueron arrestados arbitrariamente, detenidos con violencia. Ambos, Antunes e Iris, fueron víctimas de abuso físico y psicológico. En las tres ocasiones fueron llevados a la estación municipal de la policía en placetas, fueron mantenidos en celdas de castigo durante varias horas y entonces devueltos a su casa. Estos allanamientos y arrestos han sido llevados a cabo de forma subrepticia en distintos horarios, incluyendo horarios de la noche y la madrugada. En una de las ocasiones fueron sacados de su cama mientras dormían. La vivienda ha sufrido daños considerables. La puerta de entrada de la vivienda fue destrozada durante los allanamientos, dejando la vivienda sin seguridad personal alguna para Antunes y su esposa. Los agentes de la seguridad del Estado confiscaron los bienes personales, incluyendo documentos de identificación, pasaportes, teléfonos celulares, efectos personales, ropas y utensilios de la cocina. El 11 de junio, nuevamente a las 6 de la mañana, los activistas de derechos humanos Antunes e Iris sufrieron un nuevo allanamiento de su vivienda, llevado a cabo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, mientras dormían. Ambos fueron arrestados violentamente. El 26 de diciembre, y estos son algunos casos en nuestro informe que le vamos a entregar, tenemos casos más pormenorizados y más amplios. El 26 de diciembre de 2014, en La Habana, Danilo Maldonado, conocido como el sexto, es un grafitero, fue detenido en el malecón en esta ciudad cuando se conducía hacia el Parque Central para participar en un performance artístico con dos cerdos en cuyos cuerpos tenían los nombres Raúl y Fidel, de acuerdo al reporte de la ONG checa People in Need. El sexto permanece desde entonces en la prisión Valle Grande. Ha sido acusado de desacato y espera su juicio. Familiares han denunciado que padece de neumonía y no ha recibido atención médica. El 31 de diciembre, Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, reporta el arresto de la curadora Tania Bruguera y además denuncia que ese mismo día fueron mantenidas bajo acoso policial en sus viviendas para impedir que salieran a la calle 20 Damas de Blanco. Siete Damas de Blanco fueron detenidas, entre ellas las activistas Analoy Rodríguez, Margarita Rodríguez, Ana María López Canino, detenidas en la estación de policía de Marianao. El 2 de enero, Infobae denuncia que al menos 18 activistas fueron arrestados el 30 de diciembre en La Habana. La mayoría demandaban la excarcelación de otros activistas detenidos previamente, de acuerdo a la agencia cablegráfica EFE. Entre los arrestados se encuentran Antonio González Rodríguez, Ailer González, Agostín López y Margarita Rodríguez, de acuerdo a las informaciones de múltiples fuentes. El 13 de enero de 2015, en Baracoa, Guantánamo, Francisco Luis Manzanet Ortiz denunció el acoso permanente contra los miembros del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II. Acusa a los agentes Neuris Durán, Alfredo Oliveros, Joelvis Saumier y Orelvis Romero Matos, todos bajo las órdenes de Orlis Domínguez, quienes mantienen un acoso permanente contra los activistas de la Alianza Democrática Oriental. Lamentablemente la tortura sigue siendo un grave problema en Cuba y, como ya hemos escuchado, se aplica bajo el contexto de tortura. El abogado y envidente y defensor de derechos humanos en Cuba, Juan Carlos González Leyva, fue golpeado brutalmente y sometido a una llave de estrangulación que le hizo perder el conocimiento el 9 de enero de 2014, mientras su esposa estaba siendo golpeada también frente a él por parte de oficiales de la seguridad de Estado. Jorge Luis García Pérez Antunes, el 13 de junio de 2014, denunció que mientras estaba siendo interrogado por agentes de la seguridad de Estado en la ciudad de Santa Clara, fue estrangulado hasta perder el conocimiento en dos ocasiones y le inyectaron una sustancia desconocida para supuestamente revivirlo, para continuar el interrogatorio, que además incluyó amenazas de muerte, demandándole que dejara sus actividades en la oposición interna. Siguiendo con amenazas de muerte, el 26 de junio de 2014, en Pinar de Río, el defensor de derechos humanos, Raúl Luis Risco Pérez, delegado del Partido Revolucionario Cubano, denunció que había sido amenazado nuevamente por el colaborador de la Ciudad de Estado, Cecilio Fílex Moreno. Abro cita, Este colaborador en tres ocasiones previas me ha amenazado de muerte y he denunciado ante la Policía Nacional Revolucionario esto y ante la Fiscalía Municipal en la Ciudad de Pinar de Río y nunca estas quejas han sido tomadas en cuenta y las amenazas siguen en punes. 19 de abril de 2014, Boyeros, La Habana, el activista de derechos humanos José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, reportó que su casa se encontraba rodeada por fuerzas represivas. Dijo Abro cita, He sido amenazado de muerte tres veces por los agentes de la Seguridad del Estado, Gastón, Michelle y Rancel. Trataron de entrar a mi casa y arrancaron la antena de un tanque de una pulgada de antro y trataron de estocarme aquí. En ese momento estaban vestidos de policía, en otros momentos con ropas de civil son delincuentes. Cierro cita. La situación de las presiones en Cuba siguen siendo sumamente grave. 18 de diciembre de 2014, Camagüey. Daniel Mille Leiva reporta que el activista José Alfredo Camacho, quien cumple tres años de presión, está siendo acosado dentro de la presión Cerámica Roja por denunciar los atropellos que ahí se cometen. 7 de enero de 2015, Catalina de Guinness, Mayabeque. El prisionero político Andrés Fidel Alfonso Rodríguez de la prisión Melena del Sur denunció las condiciones inhumanas de la prisión y que las autoridades de la misma no brindan atención médica a los prisioneros. La información fue transmitida por Ricardo Lázaro Fiallo, del Partido Pro Derechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrés Zájarov. 14 de enero de 2015, Pinal de Río. El activista Armando Peraza denuncia las violaciones a los derechos humanos contra el prisionero cubano-americano José Luis Rodríguez Suárez, confinado en la prisión Kilo 5,5, donde se encuentra con prisioneros de alta peligrosidad, lleva un año sin recibir la luz del sol y permanece en celda de castigo. 17 de marzo de 2015, Guantánamo. Odalis Legra Castellanos, esposa del prisionero político, Yeris Curbelo Aguilera, denuncia que a su esposo le niegan la asistencia médica desde el 11 de marzo de 2015, en la prisión Combinado de Guantánamo. De acuerdo a Odalis, su esposo Yeris se encuentra con dolores en la garganta y las piernas paralizadas. Estas lesiones son el producto del arresto violento de que fue víctima el 25 de febrero de 2015. 18 de marzo de 2015, Santiago de Cuba, el activista LGBT y prisionero político del LASIS García Tamayo, de 31 años, quien además padece de sida, se encuentra hospitalizado en la enfermería de la prisión ubicada en Caguayo, Santiago de Cuba, sin asistencia médica. De acuerdo a lo reportado al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, el prisionero dijo que tenía tumores en diferentes partes del cuerpo, entre ellas uno que le mantiene los ojos cerrados. Estoy cerca de la muerte porque por muchos meses no he recibido atención médica. Todos los días me dicen una historia diferente. El doctor me dijo que la medicina para mi enfermedad no existe en Cuba porque solo la hay en las farmacias de divisa. La seguridad del estado me mandó a esta presión por mis actividades contra el comunismo. Cierro cita. Desalojos son un tema de acuerdo a la Organización Amnistía Internacional en el mundo entero alrededor de un billón de personas viven en barrios marginales. Y, abro cita, se les niega el derecho a una vivienda decorosa, agua potable, sanitarios, drenaje, electricidad, salud, educación. Constantemente se enfrentan a la posibilidad de un desalojo violento y forzado. Cierro cita. Tristemente, decenas de miles de ellos viven en Cuba, en pueblos destruidos y barrios marginales en todo el país. Y este es un problema ampliamente documentado. De acuerdo a los reportes de prensa en el 2014, el número de desalojos ha aumentado con 2,000 casos documentados en los últimos dos años. Estos desalojos han sido una fuente de fricción entre el pueblo de Cuba y el régimen de Castro. Especialmente, desde que los derechos de propiedad en Cuba son muy débiles y funcionarios poderosos pueden expulsar de sus viviendas a cualquier cubano. 11 de marzo de 2015, Pamba Soriano, Santiago de Cuba. Cientos de residentes protestan contra el desalojo forzado de familias pobres que han construido un pueblo humilde en el barrio La Concepción. La protesta surgió espontáneamente antes del abuso cometido contra estas pobres familias. Cinco activistas de derechos humanos del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, se unieron a la protesta y fueron reconocidos por las personas que protestaban. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado atacaron al activista Giovannis Izaguirre Hernández, coordinador del Frente OCT en Pamba Soriano, quien fue fuertemente golpeado en la cabeza hasta perder el conocimiento. La Policía y el Estorado de Estado se retiraron ante la fuerte reacción de la población que comenzó a lanzar piedras contra ellos. Izaguirre fue llevado a un policlínico cercano por activistas y amigos. 13 de marzo de 2015, Ciego de Ávila. Autoridades de la provincia dieron un ultimátum a 124 familias que abandonen sus casas inmediatamente bajo la amenaza de que si se niegan lo desalojarán por la fuerza y cumplirían prisión. Maidey Arrufe Díaz, una de esos que serán desalojados, dijo al activista de Derechos Humanos y abogado invidente Juan Carlos González Leiva. Abro cita. Hace cinco días fui visitada por un funcionario del Instituto de la Vivienda quien me dio una orden de desalojo. El vecindario tiene 100 casas y todos mis vecinos recibieron también el mismo documento. Dos casas han sido demolidas hasta el momento arrestando a los jefes de familia el 10 de marzo de 2015. Ellos permanecieron en la calle sin ninguna asistencia o apoyo del gobierno local o nacional. Y la fuente concluye, Abro cita, esta no es la primera vez que vienen, siempre amenazándonos severamente y ofendiéndonos, llamándonos indigentes y otros insultos. Cierro cita. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sara Marta Fonseca Quevedo, activista del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zajaro, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo y Dama de Blanco. Estoy aquí para ofrecerles mi testimonio de lo que por años mi familia y yo sufrimos, al igual que tantos hermanos de la lucha pacífica, de los presos políticos y el pueblo cubano en general, víctima del sistema totalitario implantado en Cuba desde 1959 por la familia Castro. Mis abuelos, padres y tíos desde el clandestinaje ayudaron a derrocar al dictador Fulgencio Batista por considerar que se había convertido en un tirano, pero en el mismo año 1959 mi abuelo paterno después del triunfo del dictador Fidel Castro se dio cuenta de las intenciones de Castro y dijo públicamente que no había luchado por lo que veía venir. La familia fue declarada desafecto al gobierno, o sea, desafecta a la naciente dictadura Castro comunista. Nací en el año 1970. En el año 1975 comencé la escuela. El primer día de clases escuché a una maestra decir esta es la hija del contrarrevolucionario Robertico Fonseca. Una niña de solo cinco años comprendió que estaba siendo marginada, rechazada. Esa niña era yo. Disculpen. En el año 1980 cuando el éxodo del Mariel un familiar de mi abuelo fue a buscar a la familia en un barco. Disculpen. Yo sabía que esto era fuerte. Recuerdo a mis abuelos y tíos almorzando con mi papá que comentaban de aquí los que se tienen que ir son ellos. Se referían a los Castro. Recuerdo los actos de repudio de esa época. Sacaban a los niños de la escuela primaria. Erisbel Paz Monzón del Central Ulacia hoy Carlos Baliño en el municipio Santo Domingo Las Villas hoy Villaclara y los obligaban a repudiar a la familia del preso político conocido como Apito Rojas. De ahí continuaban hasta el frente de mi casa y luego seguían para el frente de la casa de mi tío. Recuerdo con mucho dolor los interrogatorios a los que me sometieron cuando solo tenía nueve años. Aún no había cumplido los diez años de edad. Nunca he podido recordarle el rostro del esbirro que lo hacía. Solo recuerdo a un hombre grueso y grande que se sentaba frente a mí en una mesita y me preguntaba ¿es verdad que ustedes se van por el Mariel? Yo respondía que no. Me decía ¿viste? Ya me dijiste mentiras y por eso tengo que castigarte. Me machucaba todos los dedos de las manos con un juguete con un juguete de aire parecido semejante a una mandarria. realmente no me dolía pero yo le tenía mucho miedo. Ese hecho me marcó por el resto de mi vida. Todo esto ocurría en un ambiente aparentemente normal para que los demás alumnos no se dieran cuenta de lo que pasaba en un aulita pequeña a donde me trasladaban y por supuesto yo no lo comentaba por penas y tampoco mis padres para evitar enfrentamientos en la escuela. Mi hermano era constantemente abusado por su maestra que lo odiaba por ser el hijo de como dicen ellos un gusano contra el revolucionario. Ella lo tiraba contra la pizarra y lo humillaba en presencia de los demás estudiantes. Nunca comprendí por qué no pude estudiar en el preuniversitario de Santo Domingo. Me dijeron que no había capacidad y yo decía pero si hay estudiantes aceptados con menos calificación que yo solo me respondían que mi boleta había llegado tarde. Años después entendí por qué. Nunca pude adaptarme a vivir en el sistema impuesto por los castros. Me integré a un grupo opositor en el año 2004 en La Habana en la casa de Rigoberto Martínez Castillo en el reparto Río Verde Bolleros, La Habana. Rigoberto fue asesinado a golpes en el año 2008. Lo golpearon en la calle y días después murió en su casa producto de la golpiza. Este crimen lo cometió un simpatizante del régimen y no cumplió condena alguna por ese crimen. En el 2007 se repitió la historia. Mi hijo mayor no pudo continuar sus estudios. Día tras día le decían que el deporte y las universidades en Cuba son para los comunistas. En el año 2008 mi casa ubicada en la calle 275 número 16.024 entre 160 y final Río Verde Bolleros, La Habana se convirtió en la sede nacional del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrés Zajaro. Mi casa fue constantemente agredida asaltada por turbas paramilitares y dirigidas por la Policía Política Departamento 21 de la Seguridad del Estado utilizando también en los operativos a la Policía Nacional Uniformada. En los actos de repudio utilizaban miembros del Partido Comunista de Cuba de la Federación de Mujeres Cubanas estudiantes menores de edad incluso niños bastante pequeños. Dirigentes y trabajadores del aeropuerto José Martí dirigentes y trabajadores de las empresas La Biofan y su director el sobrino del dictador Fidel Castro de nombre José Antonio Fraga Castro y de otros centros de trabajo lanzando todo tipo de basuras corrompidas pinturas asfalto gasolina excremento huevos podridos líquidos químicos piedras palos boceando y ofendiéndonos nuestra moral destruyeron la fachada de nuestra casa mis hijos mi esposo mis padres y activistas que se encontraban en nuestra casa todos hemos sufrido el terror con los actos de repudio el 10 de diciembre del 2009 durante una marcha con las damas de blanco me inyectaron a la altura del homóplato derecho yo no sentí el pinchazo caminábamos rodeadas por tubas paramilitares policía nacional y seguridad del estado nos empujaban golpeaban gritaban pero continuábamos la marcha comencé a sentirme mal con la vista nublada los dedos de los pies rígidos calambres en todo el cuerpo la lengua pesada como adormecida pero continué la marcha ya en la sede de las damas de blanco en la casa de la líder de las damas de blanco laurinés pollán toledo laura me dice que tenía sangre en la blusa yo no le di importancia luego en mi casa continué con el malestar y mi esposo me revisó encontrando el pinchazo nunca supe lo que me inyectaron días después comenzaron a inflamarse todas las articulaciones voy a mencionar con fechas algunos de los actos de repudio y arrestos padecidos el 18 de abril del 2011 organizaron un acto de repudio me patearon en la calle en presencia de mi madre anciana mis hijos y esposo ya dentro del auto policial y esposada a las espaldas pude ver como golpeaban y pateaban a mi hijo mayor y a mi esposo los esposaron y tiraron a mi lado en el mismo auto de la policía los vecinos no aguantaron tanto abuso y hubo enfrentamientos entre la gente del pueblo y la policía política e impidieron que también golpearan a mi madre y a mi hijo menor estuvimos más de 72 horas presos sin agua sin comida descalzos y yo con mucho sangramiento vaginal en una celda llena de cal viva sin tener que ponerme para el sangramiento además los tres sin colchón el 30 de abril de 2011 salí de mi casa con mi esposo a llamar por teléfono para saber de nuestro hijo menor que se encontraba en las villas con mis padres tratando de recuperarse porque estaba muy afectado psicológicamente no sabíamos que estábamos rodeados por la policía política al llegar a la esquina se nos abalanzaron encima nos golpearon y arrestaron cuando le avisaron a mi hijo mayor salió a averiguar a donde nos habían llevado acompañado por los también activistas de derechos humanos Ángel Moya Odali Sanabria y Rodolfo Ramírez todos fueron golpeados y detenidos el 24 de septiembre de 2011 durante otro acto de repudio un grupo de activistas fuimos golpeados y arrestados mi esposo Julio Ignacio León Pérez fue arrastrado aproximadamente unos 200 metros recibiendo golpes tirones patadas provocándole una lesión en la columna vertebral que implicó una cirugía que le practicaron aquí en los Estados Unidos en junio del pasado año 2014 nos acusaron falsamente de atentado contra la seguridad del estado cuando fueron ellos quienes fueron a golpearnos a nuestra casa y cuando mi hijo mayor después de tres días salió en busca nuestra fue nuevamente brutalmente golpeado junto a los demás que lo acompañaban mantuvieron la casa rodeada con paramilitares y esbirros de la policía nacional uniformada y policía política por varios días agredieron nuestra casa estando presos mi esposo y yo el 11 de diciembre de 2011 al culminar la marcha dominical en la quinta avenida de Miramar todas las damas de blanco fuimos golpeadas arrastradas y llevadas a celdas a mí me trasladaron para la cuarta unidad de la policía del cerro propinándome otra golpiza tan fuerte que hasta ellos pensaron que no sobreviviría me sacaron de la zona de los calabozos por los pelos para otra celda una celda aparte tres mujeres oficiales de la seguridad del estado me daban con fuerza en la cabeza e intentaban esposarme un oficial de la sección 21 de la seguridad del estado que se hace llamar Arcel le ordenó a otro que se hace llamar Leonardo que me pateara me tiraron al piso recibí fuertes patadas en el vientre la espalda riñones y coxis perdí la fuerza me levantaron y esposaron a la espalda tuve que aguantarme para que no se me salieran las lágrimas por el dolor delante de ellos yo creía que caminaba porque tenía la sangre caliente pero pensaba que me habían reventado tenía sangre en la boca en la garganta en la nariz y en un oído me trasladaron para la unidad policial de Aguilera y Lugareño y de ahí en otra patrulla dejándome en las afueras del reparto Río Verde casi sin poder caminar llegué a mi casa le dije a mi esposo que yo sabía que si iba al médico en esa ocasión si me atenderían para cambiar el diagnóstico que creía que estaba reventada que si me moría que fuera en mi casa que no permitiera que me llevaran al médico para que no cambiaran el diagnóstico que todos supieran que fue una golpiza propinada por esbirros castristas durante muchos días tuve dolores muy fuertes me costaba hablar respirar comer caí con crisis lumbar desde entonces padezco del riñón derecho no me alcanza el tiempo para describir la cantidad de veces que fuimos golpeados y puestos en celdas la cantidad de actos de repudios las amenazas de muerte constantes cuando los agentes de la seguridad del estado nos decían que los accidentes ocurren todos los días que podían desaparecernos cuando quisieran que podían condenarnos a 20 años de cárcel hasta que el pueblo enardecido entiéndase sus turbas paramilitares podían perder el control y ajusticiarnos o sea asesinarnos los daños psicológicos son irrevocables y los daños ocasionados a la salud en general también mi esposo está deshabilitado por la lesión de la columna mi hijo mayor tiene lesiones de por vida en una rodilla y en la espalda mi hijo menor tiene un padecimiento de por vida por no haber recibido atención médica a tiempo y yo aún padezco de mareos tengo dos hernias discales y varios discos dañados en la columna vertebral aquí en los Estados Unidos me practicaron dos cirugías producto de sangramientos vaginales que padecí durante años sin recibir asistencia médica en Cuba las veces que intenté que me atendieran fue en vano me conocían sabían mi posición política y simplemente me decían no te puedo atender me puede costar mi trabajo este es el terror que implanta la dictadura al pueblo es cierto que siempre me vestía de negro en señal de luto por la patria oprimida y sin libertad y usaba una mochila blanca con letras negras que dicen cambio también una manilla con la palabra cambio pero no cambié mi posición política para recibir asistencia médica la asistencia médica es un derecho contemplado en la carta universal de los derechos humanos sin distinción de raza religión oposición política no puedo contar las veces que asaltaron mi casa solo puedo decir que la destruyeron y esto que hicieron con mi familia lo han hecho y lo hacen hoy con todo el que se opone al régimen quiero destacar que cuando encierran a un opositor golpeado solo lo liberan cuando baja la inflamación y cuando ya casi no se le ven los golpes además los esbirros castristas se caracterizan por dar golpes estratégicos para no dejar marcas pero que dañen la salud también quiero destacar que con ese método que usan de arrestar por varios días con este método que usan de arrestar por varios días y luego liberar debilitan la salud tanto física como psicológica de los activistas y así no mantienen una cifra aún más alta en las prisiones para el caso es lo mismo no te mantienen todo el tiempo en la prisión pero constantemente te ponen preso además de que Cuba es una isla de la prisión donde sus dueños son los castros la dictadura se mantiene reprimiendo al pueblo mediante el sometimiento el hambre la miseria la falta de libertad hay miles de muertos desde el 1959 recordemos todos los fusilados por causas políticas los muertos en el estrecho de la Florida los asesinados en las cárceles y en las calles a golpes inoculando las sustancias o provocándoles accidentes por solo mencionar algunos de los más recientes Rigoberto Martínez Castillo Laurinespo Yán Toledo Orlando Zapata Tamayo Osvaldo Payá Harold Cepero Wilman Villar Juan Wilfredo Soto ¿Hasta cuándo se va a oxigenar y permitir que la dictadura impuesta por Fidel Castro y ahora sucedida por su hermano Raúl continúe violando y primando de los derechos al pueblo cubano Para Cuba libertad ya Bueno Gracias por la presentación y por el testimonio invito al comisionado Banuki si se puede venir aquí para tener algún diálogo con la parte peticionaria Este bueno describe una situación que es sumamente grave en muchos aspectos yo quisiera resaltar que por ejemplo a propósito de lo que mencionaban de personas privadas de libertad que estarían en graves condiciones de salud se pueden solicitar medidas cautelares llegando los antecedentes del caso la comisión ha otorgado medidas cautelares al respecto en relación con personas privadas de libertad en Cuba cuya salud no estaba siendo atendida debidamente y la situación era grave entonces también puede ser por otras razones pero esa es una que ya se ha que ya ha ocurrido anteriormente ahora uno de los aspectos que ustedes mencionaban y que ha salido también en alguna audiencia anteriormente es la cuestión de la peligrosidad social predelictiva como una figura a través de la cual figura legal a través de la cual se procesaría a las personas quisiera que pudieran explicarnos mejor eso y cómo se está utilizando porque me parece que es un tipo de figura penal que existía antiguamente en otros países de América Latina pero que ya no existe más en los regímenes de un Estado de Derecho y por otra parte también quería consultar respecto a lo que ustedes plantearon en cuanto a a las expulsiones de las personas de sus viviendas más allá de la situación específica que describieron como qué grado de de la actitud o discreción posee el Estado a ese respecto y en este mismo sentido también quería preguntar en qué medida se recurre o no en estas situaciones a los tribunales o les parece inútil hacerlo pero yo quisiera tener ahí como un que nos puedan escribir como un rango de situaciones o sea que si a propósito de tales tipos de violaciones van a los tribunales y en otros no porque sería inoficioso en fin que no pudieran dar un panorama Comisionada Provenza Muchas gracias por la Thanks so much President I don't have any questions I wanted to express my concern about acts of retaliation against persons who have participated in these public sessions the commission's rules of procedure are extremely clear and I want to take this opportunity to remind all states including the state of Cuba about the importance of this forum for all who wish to make denunciations and that all should be done to ensure the protection of persons who participate in these proceedings I also noted the observations of the petitioners about repression in the context of the period of negotiations with the United States and since the commission noted those developments as a sign of progress the commission did indicate it was still important to end the embargo but also noted its concern about the human rights situation and the importance of this moment as one for the state to engage with the inter-American system with the view of fully protecting all of the human rights of its citizen and I wish again to repeat that call and to say that I think we have an opportunity to be engaged more fully in ensuring the protection of all the human rights of Cubans and that opportunities want to be seized comision banuki en primer lugar para agradecer la solicitación de audiencia las informaciones y denuncias presentadas y a mí me gustaría obtener un poquito más de contextualización política de este desanuncio desde 17 de diciembre porque en resumen me parece incluso en una comparación con una audiencia que yo he participado en octubre como se el clima se haga agravado para uno que vive en Brasil es una mala noticia porque siempre los anuncios fueron recibidos como una posibilidad de avances de paz de democracia entonces me gustaría conocer mejor la comprensión que tiene de cómo reacciona la sociedad cubana incluso no hay que haber una sola posición cómo está si la sociedad se divide en partes una que está más esperanzosa animada y otra no porque me preocupa en ese sentido de que yo esperaba oír hoy algo como mira los anuncios del 17 de 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 abren posibilidades nuevas y me parece que no esa es mi pregunta de contextualización política del escenario general gracias bueno como estamos avanzando en la hora les pediría si pudieran en unos cinco minutos darnos sus respuestas y podemos recibir más información por escrito gracias brevemente gracias por lo de las medidas cautelares en algunos casos las medidas cautelares han ayudado por ejemplo en el caso de Sara Marta Fonseca ya me comentaba que se hizo aquí una medida cautelar por ella sin embargo dos días después fue reprimida fuertemente pero en otros casos ha resultado en el caso por ejemplo de prisioneros enfermos la peligrosidad social predelictiva es una figura que se usa sobre todo contra la juventud cubana hay un creciente descontento popular en Cuba sobre todo por parte de la juventud porque la juventud se siente coartada a sus derechos sus libertades y esa juventud se revela espontáneamente contra el régimen no tienen que ser parte de la oposición entonces el régimen utiliza la peligrosidad social predelictiva para sacar de circulación a esos jóvenes y llevarlos a prisión hay cientos de jóvenes cubanos cumpliendo prisión por peligrosidad social predelictiva que quiere decir que aunque no hayan cometido ningún delito son llevados a prisión por prevención porque tienen la potencialidad de cometer ese supuesto delito y realmente lo que están tratando es de quitarse esa presión de las calles en cuanto bueno tú vas a hablar de los desalojos pero en cuanto a lo último que usted decía es importante que las entidades como esta de derechos humanos y el mundo entero y nosotros hemos venido aquí a hacer un llamado internacional entiendan que la situación de derechos humanos en Cuba se va a agravar ¿por qué razón? porque estas negociaciones entre el gobierno de Barack Obama y el régimen castrista son unidireccionales y le dan legitimidad y le dan fuerza al régimen represivo no posibilitan las libertades que necesita el pueblo cubano para que las cosas cambien en Cuba la represión va a aumentar en la medida que se aumente el respaldo a ese régimen nuestra propuesta es restar respaldo al régimen y apoyar al movimiento cívico que lucha por los derechos fundamentales no queremos que en Cuba ocurra lo que ha ocurrido en China no pensamos que inversiones extranjeras no pensamos que cambios económicos o reformas cosméticas van a llevar a Cuba tiene que haber primero libertad para que se pueda abrir las demás facetas de la sociedad la economía lo social tienen que haber libertades políticas sin cambio político no va haber libertad en Cuba ni mejora de la situación de los derechos humanos tres cuban spies en humanitarian exchange one of them Gerardo Hernández was serving two life sentences one of them for conspiracy to commit murder in the case of four individuals three of them US citizens one a US resident unrepentant of the crime he's returned to Cuba along with the other four spies as a national hero in an incredible propaganda campaign which is viewed inside of Cuba and it's interesting it's viewed as something that is strengthening the worst elements in the regime which view that you can get away with killing people in an act of state terrorism and if you kidnap a US citizen you hold him for five years you pressure the US government you're able to get what you want and that sends a very dangerous precedent and I don't think it bodes well for the future and I'll switch back to spanish with the topic of this alohos and be very brief in Cuba no existe un estado de derecho y el problema es cuando tú tienes un partidario un oficial que entra en esta cuestión de propiedades ellos van a ganar automáticamente si la persona no es parte del sistema si no es un delfín o un hijo de alguien importante posiblemente se puede resolver por los tribunales pero si hay un contexto político olvídate no eso va a ser la decisión se va a tomar por la fuerza política la influencia del partidario que está conectado con el sistema muchísimas gracias bueno agradezco mucho las presentaciones quisiera reiterar lo que señaló la comisionada Robinson en sentido de que los estados no pueden adoptar represalias en contra de las personas que declaren ante la comisión interamericana de derechos humanos muchas gracias